Bueno chicos, aquí otro vídeo de aplicaciones y equivalencias, seguimos con el vídeo anterior y en este vídeo quizá, como dije en el anterior, habrá muchos líos, paciencia, tenemos que tener muy claro muchos conceptos anteriores y bueno, nada más, sigamos, sea F que va de A a B, una aplicación, entonces nosotros diremos que esta aplicación la vamos a poner como F sobre este simbolito de equivalencia, tal cual conjunto cociente de A a kerf y va a B, que esto es exactamente lo mismo, sabemos que B son las imágenes de A y el conjunto cociente tendríamos que saber que son las clases de equivalencia del conjunto A, es decir, las clases de equivalencia de A. Esto es una aplicación inyectiva de imagen F de A mayúscula, es decir, F de todo el conjunto, tal que F sea igual a la a la composición de la aplicación pi de kerf compuesto con F, que es esta aplicación de aquí. Por lo tanto, si lo hacemos como si fuese un grafo, tendríamos que A va utilizando F al conjunto cociente A partido kerf, A también utiliza la aplicación pi de kerf para ir a B y evidentemente como ya hemos dicho aquí, sobre esta aplicación, el conjunto cociente A partido kerf va a B, así que A tiene dos maneras de llegar a B, tenemos que A está de A va a B y esto es una aplicación tal que si nosotros utilizamos esto, tendríamos que A partido kerf va a B, que sería esta de aquí, A va a, gracias a F, va a esto de aquí, y luego pi kerf, la aplicación pi kerf es la que nos va de A a B, que la aplicación pi kerf, como podemos ver, es esta de aquí, que está compuesta con esta, que va de F. Y nada, espero que lo hayáis entendido, sé que es un poco lioso, me sabe mal, tengo vídeos preparados para, de repaso, para que los vayáis viendo, porque sé que bueno, que muchas personas pues verán esto y dices, ostras, que me están contando, doy por sentado que las personas que tengan súper claro todos los vídeos anteriores, esto no han tenido ninguna dificultad para entenderlo, pero como sé que en este vídeo a lo mejor os lo habéis podido encontrar así porque así, pues claro, a lo mejor no habéis visto y no habéis seguido todos los vídeos anteriores, así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, este vídeo cortito, pero demasiado denso, nos vemos en el próximo vídeo, un saludo a todos.